Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Estamos con un nuevo video a través de la voz del Ecuador. Yo soy Karen Minda, la valiente. Gracias por su compañía, gracias por suscribirse donde las papas queman de verdad. Hoy hablaremos acerca de Jan Topic. Al parecer Rafael Correa quiso inventarse, según Jan Topic, que él no pagaba impuestos al SRI. El día de hoy amaneció la cuenta de Jan Topic con un documento que les debo demostrar. Este documento es del SRI. Y esto es lo que sale a la luz. No mantiene deuda con el SRI. Sería la forma de aclarar la noticia que Rafael Correa ha lanzado a través de redes sociales para decir que Topic es un mentiroso y que no paga impuestos. De esta forma, al parecer, quiere decir Jan Topic de que él está al día y que además sería uno de los que más paga. Esta es la información candente a esta hora. La política ecuatoriana convertida en un campo de batalla porque lo que se disputa es el sillón de Carón Delec. Este 20 de agosto descubriremos quién es el nuevo presidente de la República. Ya regresamos con más sin censura desde la voz del Ecuador. Bye, bye.